Hola, soy Ireri Romero Leñero, artista interdisciplinaria de Ciudad de México. El circo como que en verdad siempre ha estado en algún lugar de mi vida, en algún espacio. Como de niña siempre estuvo ahí, como que siempre hubo una cercanía con ir al circo, con esta fantasía del circo, pero yo involucrarme directamente vino después. Yo estudié teatro, desde la interdisciplina siempre, como que desde la dirección escénica, desde la actuación, desde la escritura al mismo tiempo, y de ahí había una necesidad de involucrar más directamente el cuerpo, a la cuerpa. Como que como dentro de toda esta práctica me faltaba más poder experimentar todo el lenguaje corporal que había, como ese potencial. Y ahí entró al circo, como buscando este lenguaje corporal más directo en la escena. Como poner la cuerpa en escena, hablar con eso. En el trapecio llevo aproximadamente unos seis años, más o menos, y siempre ha sido una exploración muy a la par con las otras técnicas artísticas que manejo. Yo me he formado mucho en teatro, soy dramaturga, escritora, directora, he hecho cosas de diseño también, y actriz cruzando con performance y baile mucho. Entonces, justo esa exploración es la que he buscado cruzar con el trapecio. El integrar a mi práctica escénica un lenguaje que intercale todo esto, tanto el teatro físico, por ejemplo, con el trapecio, cómo se puede explorar un poco dentro del aparato elementos de teatro físico, de expresión corporal que tienen mucho que ver con las narrativas, con las emociones. Entonces, como cruzar eso con el trapecio, la danza también, y crear un imaginario escénico. Entonces, mi idea con Mare Alta, justamente, es crear un universo y una narrativa que se sostenga con y para el trapecio también, como no es un espectáculo que muestre un truco, sino que genera un universo en el que se crea el espacio del trapecio. El trapecio en Mare Alta crea un universo de suspensión. ¿Qué es el circo del mundo? Bueno, en realidad, desde antes de venir a Chile, como que había esta información del circo del mundo, ¿no? De saber que acá había un espacio de circo que tenía una formación, que tenía exploraciones artísticas, y de ahí cuando llego, justo también por esa inquietud, decido venir a un taller de trapecio dúo. Vengo a un taller, empiezo a entrenar acá, y de ahí empiezo a ver un vínculo, conozco a la coordinadora de la escuela, y de ahí en verdad surge el querer hacer algo, y proponer hacer algo, y una respuesta de, sí, te recibimos, y de ahí decidimos hacer esto en formato de residencia, también, como justo cruzando con la formación, cruzando con procesos creativos, se decide no hacer una función nomás, sino hacer un proceso de exploración y de residencia, y nada, de ahí surge el hacerlo acá, y hacerlo en formato de residencia. La residencia, ahorita en Circo del Mundo, ha sido un proceso de remontaje de la obra Mare Alta, entonces retomamos este proyecto, que es una obra de teatro y circo interdisciplinaria, que cruza circo, teatro, danza, performance, y ha sido una exploración, dentro de esta misma base, del elemento específico del trapecio, y de la técnica corporal dentro del trapecio, entonces, la residencia ha sido, a lo largo de un mes, ir buscando nuevos lugares en el movimiento, en el trapecio, en la narrativa, en este universo, integrando todo lo que para mí ha sido muy importante de los conocimientos cruzados que han aparecido acá en Chile. Desde este tiempo que he estado acá, la idea ha sido modificar lo que ya estaba, integrando toda esta nueva información, toda la información de otras personas que han estado en el proceso, y de ahí, después de explorar, fuimos haciendo aperturas de proceso, entonces, en la primera apertura, por ejemplo, invitamos gente de la comunidad circense de Chile, y la vieron, nos dieron comentarios, y en la segunda parte, la segunda muestra, se hizo de nuevo, y a partir de esas notas, se ha modificado la obra completamente. Entonces, claro, la obra que se va a presentar ahora es una obra completamente diferente a la que existía hace seis meses. Les invitamos a todos a nuestras funciones en el Circo del Mundo de Marea Alta, el sábado 27 a las 7.30, y el domingo 28 a las 6 de la tarde. Es un aporte voluntario de 4 mil pesos, es aforo limitado, entonces les recomendamos apartar sus entradas previamente en la página de la compañía Mareas.teatro. Gracias. Gracias.